Bueno, Sara, y hace rato lo que comentábamos era precisamente lo de la audiencia pública y el anuncio que vino a hacer el vicepresidente en nombre del Poder Ejecutivo. Lo que ellos decían es que cuanto antes se va a hacer la construcción desde la franja costera y desde el Ejecutivo van a ayudar, como así también desde el Congreso, van a ayudar a que todo el papeleo, el trámite, licitaciones y demás pueda acelerarse en lo posible para dar una solución a estos pobladores que prácticamente ya cada año están atravesando una crisis por las inundaciones y la inestabilidad climática. Se estima que en dos años aproximadamente se construirían los 14,5 kilómetros de costanera o de franja costera aquí en el lugar para evitar que las inundaciones sigan afectando a este punto del país. Pero escuchamos lo que decía el vicepresidente de la República aquí precisamente en el muro de contención de la zona de Pilar en relación a lo que mencionaba la audiencia pública. En este lugar, pero sobre todo venir a dar la noticia de la decisión política del Gobierno Nacional de que en agosto hay dos posibilidades de iniciar el proceso para la franja costera definitiva de la ciudad de Pilar. Por un lado, hay un proyecto de ley especial que están intentando llevar adelante los congresistas de la zona de Ñembucú. Y vamos a ver si se puede, porque no es fácil. Quizás pueda chocar con otras leyes que establecen las normativas para las obras públicas. Pero de cualquier manera, si no es positivo por ese lado, ya el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones va a recurrir al Congreso Nacional para solicitar una ampliación presupuestaria porque el Ministerio de Obras ya tiene establecido todo el proyecto para la franja costera y costanera acá en la ciudad de Pilar. Y es aproximadamente, he visto el proyecto del Ministerio, ahora 130 millones de dólares. ¿Allarecó y lo voy a hablar de eso? Allarecó, Tahuay y Puruta. Pero necesitamos del Congreso para eso. Pero del Poder Ejecutivo, absoluto compromiso para apoyarlo. Totalmente, ya tenemos establecido inclusive el cronograma. Nosotros tenemos, si conseguimos la ampliación en agosto por parte del Congreso, ya en octubre se estará llamando a licitación pública. ¿Sería optimado para la ejecución del financiamiento? Y aproximadamente, según el calendario que me han mostrado la gente de Obras Públicas, en dos años va a culminar totalmente. ¿Y en octubre se iniciarían lo que son las licitaciones? Así mismo, sí, así mismo. En octubre ya está previsto conforme al cronograma que se está impulsando desde Obras Públicas en octubre, en el mes de octubre. Durante la audiencia. Y precisamente octubre es un mes bastante emotivo para la ciudad de Pilar porque el 12 de octubre se cumple un aniversario más de la ciudad, por lo que resulta sumamente emotivo que en esa fecha se inician los trabajos para mejorar las condiciones de esta ciudad. Y otro motivo también, bastante emotivo aquí en la zona, fue que hoy, precisamente, que se cumplen 36 años de la gran inundación que prácticamente o casi hizo desaparecer a la ciudad de Pilar, se dé este anuncio de que la ciudad va a mejorar. Esperemos que finalmente todo se cumpla en tiempo y plazo porque esto dio una alegría bastante importante a los pobladores. Esto no solamente, estas obras que alcanzarían entre 130 a 140 millones de dólares va a ser una franja costera, sino también se va a hacer desagües pluviales, situaciones u obras que van a ayudar a mejorar las condiciones de la ciudad y que las empresas que van a venir o tienen intención por lo menos de instalarse aquí en el lugar contratarán mano de obra pilarense o del departamento en general para que puedan trabajar en esta zona en particular que cada año prácticamente se ve afectada por la crecida. Así que una luz de esperanza se enciende aquí en la capital del departamento de Ñeembucú, compañeros. Susana, estamos cerrando con esta noticia esperanzadora, como vos decís. Quería preguntarte, en medio de este recorrido que estás haciendo, hablando allí con la gente, ¿cuál es tu percepción? ¿Qué es lo que puedes ver? Para nosotros quizás no es fácil dimensionar lo que están viviendo allí en el sur del país, pero vos que estás allí mismo, ¿qué nos puedes contar? Y Sara, sinceramente, cuando se ve el sol, pareciera ser de que se refleja una sonrisa en los pobladores de la zona, pero cuando se empieza a nublar, sinceramente, parte el corazón ver a estas personas que están desesperadas porque no saben, Sara, a dónde ir. Como justamente anunciábamos en otros contactos, aquí cuando llueve, ya la tierra o el asfaltado o cualquier lugar de la ciudad ya ni siquiera absorbe el agua debido a la cantidad de humedad que se vive. Y imagínate, Sara, las personas que toda la vida vivieron en esta zona cada año con invierno y con lluvias que tengan que vivir esta situación. Así que este anuncio hizo que sea sumamente esperanzador y finalmente, después de varios días de caras tristes que veíamos en este lugar, se vio por lo menos una sonrisa. Pero esperemos que esta esperanza que tiene la ciudadanía no sea defraudada y que se vaya cumpliendo en tiempo y forma. Hasta ayer, por lo menos, los rostros que veíamos, Sara, era de total desesperación y de no saber qué hacer. Pero hoy podemos decir que es un poquito diferente y vamos a estar recorriendo nuevamente los lugares para ver cómo toma la ciudadanía esta noticia y decían en la audiencia pública nosotros vamos a ser los principales jueces de estas obras decían los propios pobladores aquí de Pilar.